una definición a veces de música buena y música mala para mí no hay música mala ni música buena la música es música ahora hay música de dos días y para que usted sepa pero los tigueres que están aquí hoy tienen música para siempre aquí tienen aquí tenemos a danny y ten lo de el imparable el imparable duro tengo que hacer un mea culpa a mí me lo enviaron esos muchachos no no también otra gente me lo mandan tienen que entrevistar todos bien gracias a dios que bueno ustedes tienen influencia del afro beat ustedes hacen ese tipo de género ahora y no estamos si espero de dónde le nace escuchar probí y no escuchar reggaetón o no escuchar eso nosotros venimos escuchando afro vídeo de pequeño entiende esas son esas leyendas como como reme un poco nuevo pero nosotros lo venimos escuchando desde que él salió está wiki un sin número de ático porque él tiene ese tipo de música si ahora lo muchos están haciendo de boda o al diablo están haciendo ra a que se debe esa inclinación de ese tipo de música que ahora mismo ustedes son lo que están haciendo ese tipo de música realmente eso es como una estrategia porque por ejemplo nosotros hacíamos lo que era música romántica al empiezo verdad porque por ahí era que nos inclinábamos pero como algo así dancehall entonces cuando nosotros vimos lo que es el afro beat que es como una mezcla que pareciera de tipo de embow pero del otro lado del agua no tenemos nada es el método para poder meternos aquí obligado y tú sabes que también tú sabes que cuando un ejemplo la corriente viene no verdad no lo normal tú tú haces lo diferente y qué hacen ellos nosotros no 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 pregunten una cuál es dani y cuál es tengo que estoy dentro de mi ignorancia dani y teni ok cuál es cuál es dani y teni ok la otra pregunta de cómo ustedes se forman como dúo un poquito de distors y como te llegaron porque es la primera vez que lo van a ver en una entrevista que se va a ver de verdad pregúntale ni la de alofoque ellos fueron al foque claro que sí yo no lo vi oye sí en mi ignorancia ok repitan lo que dijeron en alofoque raro como se llegaron a hacer ahí lo vieron de verdad nosotros éramos artistas individuales cada quien por su lado pero después nosotros hicimos una canción juntos se lo explique así porque yo va a entender que no te tienen una carrera acá mira usted eran dos adivinadores dile aquel realmente éramos así que cada uno por su lado él rapiaba en la escuela y yo en la escuela me ponían a esos proyectos así que te enviaban a distrito tú sabes a cantar así pero estudiaban juntos no no a los primeros y después nos dividimos y después ahí fue donde entró reny que fue quien nos unió o sea quien encontró el talento escondido está organizado esto va el color de nosotros estamos organizados cuál escrito va colón pero yo tengo una pregunta yo quiero saber de quién fue la idea de irse por esa línea porque como dijo manuel aquí todo el mundo está haciendo de un borra atrás qué pasa quién fue que tuvo la visión de si no vamos a probí vamos a probí para ver si rompemos y rompieron del principio escucha escucha algo un ejemplo mira yo soy más viejo que él y yo sé un poco sé un poco del del género y yo vi la imagen de él que negro tú sabes que negro son la vuelta negro disculpa los blanquitos cuando yo vi este yo dije el diablo pero nosotros no podemos hacer pila de cuartos con este y cuando hicimos el dúo está bueno pero si tú te fijas en los comentarios dentro de la de la armonía que ustedes utilizan en sus temas por ejemplo que qué inspiración ustedes tienen de dónde ustedes sacan esas melodías los los las armonías que hacen las entrevistas a iglesia de la iglesia pero todavía tienen predica en el evangelio claro porque que al final de cuentas son mejor de dios como quiera todos aunque esa palabra de carriazo mentira cualquier la última vez que tú fuiste a la iglesia yo estaba el sábado por ejemplo por lo compromiso por lo que iglesia te van católica cristiana evangélica evangélico empezaron a tocar esas tres no son de cinco meses cuáles fueron los temas que empezaron a dar corriente en las redes porque ustedes tienen ahora fulana metido pero ustedes vienen de hacer par de número bacano con par de nosotros yo lo que pasa nosotros conectamos par de veces o sea no di que di que hubo pero no era aquí era de aquel lado como ustedes pudieron fijar que nos están apoyando muchas gracias ustedes dos por eso siempre estamos al día de la orden que con cógelo con calma y con mi cuero que son los dos temas que a nosotros nos pusieron ya tú sabes son dan y ten y son los menores pero para nosotros poder darnos a conocer aquí en república dominicana fue donde soltamos fulana que eso es como un afrobeat si se burló ya tú sabes ustedes hicieron un lío con esa canción y que sacaron una gente como fue como fue esa canción había era otra chica y como que después montaron a la insuperable como era la vuelta no no realmente no sacamos a nadie pero hay una artista que iba a salir con el equipo de trabajo un mal manejo que hubo realmente pero no iba otra persona que era ella hay una muchacha que salió en los medios porque yo ando chismeando y el nombre que ella está fría ella se llama Ashley claro Ashley dice en una entrevista no la ve que yo la vi como hablando que ella dice que ella era la que iba para esa canción y que ustedes la sacaron porque porque entraron a la insuperable y que ella había montado el tema no le metas la razón ella no dijo que la sacamos que el que realmente no la sacamos fue un mal manejo que hubo pero cuál fue el mal manejo realmente de parte de ella se sintió inconforme con algunas cosas que salieron en el vídeo realmente cuando nosotros se vio muy comprometido muy vamos a la historia bien vamos a la historia bien de la canción dale de quien la idea de la canción llévese de mí en la entrevista de la canción de fulano si tú monta a tu compañero de la normal porque son dúo cómo llega a ella la canción fuimos a grabar con ángel diola el estudio normal que era con eso y se invitó a ella de parte de nuestro manager aquí se fluyó ella tenía un verso psicópata para disculpen por la palabra era un verso bacano para el tema a mí me dio vibra el texto el verso que ella tenía y luego llamaba la insuperable y ya no necesitaban la voz de familia de ella para saber el problema el problema pasó antes de eso verdad o sea que fue cuando ella se sintió inconforme con las cosas del vídeo la política del vídeo de parte de cosas eran muy explícitas el vídeo no olvidé o la cara exacto como que se veía que más tú sabes como son las mujeres que ya fue una estúpida esa canción un palo y tú estás fuera por no permítame permítame dos datos simples la canción mírame que de barillán que verdad con looney tunes quien la iba a grabar a quien se la ofrecieron fue a don omar tampoco el padre tampoco y al final de hoy aquí esa cosita y de la calle de la isa y lo cobró despacito la con nick y yang y que ya está enfocado la canción sin pijama se la presentaron a carol g la vio de que muy muy picante la historia va por mitad seguimos seguimos para que no me desconcentre el ritmo estaba con el diablo y con ella verdad o sea estaba grabado ya estaba todo para usted entonces de barata en un vídeo por ella no fue que de barata claro que sí porque me acaban de decir que no le gustan las imágenes a pasar al maniguel de nosotros la maravilla que pasó la muchacha dice porque yo la vio está con lágrimas mis ojos a mí me dolió bueno saludo saludo mi respeto para todos que son conocidos todos son míos le voy a explicar la razón porque asli no salió en el vídeo nosotros armamos el vídeo es el tema ya estaba montado fulana pegado rompiendo entonces recuerdo que yo ella nos apoyó bastante en tiktok mucho mucho subió muchas réplicas y cogía muchas reproducciones y la gente le decían ella tiene que salir en el remix tiene que salir en remix entonces buena idea se me hace o sea que meterla en el tema no fue algo fortuito sino que era que ella había apoyado el tema ella ella en verdad no dio un apoyo masivo lo cual se le agradece y estamos y estamos bien de par en par todo también qué pasa cuando ella va al estudio que yo le invito yo le invito al estudio le digo mira baja y monta un verso durísimo que yo voy a tratar yo voy a forzar para que tú entras a remix porque a mí en lo particular me gustaba la voz de ella y ella fue el estudio montamos surgió mucha vibra y se hizo el vídeo el vídeo se hizo y toda la vaina lo gasté pilo de cuarto y se hizo el vídeo y todo el vídeo durísimo cuando sale el vídeo tú sabes que las mujeres se cuidan mucho a nivel de que destete y que la vaina que la cara no se le veía bien una cuanta cosa entonces se mandó a editar el vídeo como cinco veces y yo estaba loco por sacar por tirar el tema porque ya la gente estaba esperando tú me entiendes y ya cuando ella me pone a hablar con una persona que el cual no conozco porque fue por teléfono que era de que su manager y esa persona me llegamos a un acuerdo yo le dije bueno mira yo realmente ya yo quiero sacar el tema y todo lo que me han mandado a editar no me gusta porque ya los muchachos míos están luciendo como como robot como estilo robot porque ya y ya yo lo que estoy en verdad un poquito ya saturado y lleno también tú me entiendes yo le dije a la persona yo le dije a la persona yo estoy montando a ashley aquí en un tema que está pegado la estoy montando con el dior que no tiene que pagar un peso durísimo en el dior claro coño y en verdad ya yo quiero sacar mi tema y los muchachos míos son lo que yo tengo que complacer al final y el tipo lo que me dijo a mí ella me hizo saber que ella desconocía cuando el tipo está hablando conmigo pero quien me dio quien le dio la autoridad a la persona para hablar conmigo fue ella claro y a la persona me va pues entonces si no se puede que ashley y yo no salimos del tema o sea está bien entonces yo dije no está bien no hay problema yo gasté seis mil dólares haciendo ese vídeo no no hay problema fuego ya y yo lo que hice fue ya estábamos en contacto con 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 toxicro porque el insuperable le gustaba el tema pero yo le había dicho toxicro no el tema ya en verdad ya está montado y el vídeo se va a tirar y de todo pero cuando ashley me dice así ahí mismo yo llamo toxicro le digo maestro que lo que la la jefa va todavía esto fue una señal de dios no no gracias a dios porque dios oye dios no se equivoca gracias al señor así dura y su verso me encanta muchísimo y estamos bien y estamos dispuestos a colaborar con ella tenemos algo para montarlo pero ella no va en realidad muchas gracias que ahora mando la y si la insuperable no tuviera no hubiera estado disponible en ese momento para salir en el ritmo que hubiera pasado lo mando al diablo a la tipa como quiere me quedo ya no iba a salir porque ya yo estaba incómodo tú me entiendes eso fue la razón si ya yo entendí ya entendí atención nuevo talento cuando ustedes presenten un maldito proyecto bueno de su maldita lo que era que ustedes le están invirtiendo dinero una compañía usted no se cuida vayanse al diablo pero no te meten un lío que tú ni estaba ahí pero yo entiendo a manolai porque es verdad ella se volvió que ella misma viene mañana para saber que los artistas y está buena no sabe que los artistas cuidan mucho su imagen pero también hay que entender que así yo no sé si es una artista muy famosa tal vez ya tengan tenga muchos seguidores en en tiktok pero creo que ella debe bajarle un poquito al ego porque mira de que se perdió de ese éxito de que este movimiento y esta forma de música no se necesita belleza tú lo sabes que está el movimiento afro normal no es una balada no está la mente de lo cual es que hagas juan y eso narizones porque eso muy bien pero que mira mira vamos defendiendo lo que no me quiero ir para para cómo empiezo el movimiento le digo algo ellos están haciendo algo que ellos no se imaginan porque puede ser que yo le estén trayendo el nuevo color del dembow que necesitan ángel dior se ve en el maldito dembow que yo me sorprendí porque lo que hemos dicho aquí en tubar al hijo es siempre que el amor es que te lleva a que las canciones se queden y perdón las historias la melodía el sentimiento y esta gente le está metiendo un sentimiento a un ritmo que bailable que está tripión y yo creo que va a gustar y que también tienen una combinación porque por ejemplo que desde el primer momento que yo supe del proyecto que me habló doble jota del proyecto antes de y después dijo la maravilla y estamos trabajando desde ese tiempo ahí me encantó el proyecto hay muchísimas canciones incluso con calma una de mis canciones favoritas que yo hice hasta un vídeo con mi con mi esposa hice un vídeo con esa canción y lo subí para las redes porque yo tiene mucha calidad y algo que tienen también que me llama mucho la atención que me gusta es que yo no son tan fresita como la mayoría que quieren entrar en ese género algo que lo ayuda porque el dominicano es ruling ellos tienen la melodía tienen los flow pero también le meten su picante su explícito el tema de de países como panamá cuáles porque en panamá gusta mucho de ese género colombia argentina ecuador chile méxico todo le gusta eso como llega como llega específicamente la maravilla explicó un poquito pero como llega específicamente la participación de la mejor artista urbana dominicana la insuperable al tema de ustedes la invitación formal que le hicimos nosotros hicimos nosotros le hicimos un contenido un vídeo dedicado para ella tú sabes con respecto a tosy crow que ahora está en el proyecto de nosotros nosotros le hicimos un llamado a ella pero no era para el remix de fulana entonces a ella le gustó fulana te hicieron un vídeo como que montate en esta canción es cierto la firma de ustedes con la compañía de tosy crow claro claro ya tú sabes lo que viene ahí para acuerdo mira dentro de los próximos temas que ustedes van a hacer más se quiere esa línea van a a experimentar con otra cosa cualquier featuring que ustedes tengan con algún artista sabe marina pero no hay que darle mucha luz a los talentos tú sabes que después no lo como va a ser como va a ser pero tú la gente el mundo entero se va a sorprender con lo que nosotros venimos nosotros tenemos que hacer un aplauso tóxico porque mira como tóxico apoya el movimiento mantiendo nuevos talentos porque esa inversión para ese tipo de música no es un maíz no era como el gato seis mil dólares en un vídeo que ni salió que aquí roche con eso hace siete mil vídeos un solo mira los cuatro que siete mil uno mira y el dembow para ustedes ese dembow esa sonoridad que hay ahora que ustedes qué opinión le merece a ustedes dembow el dembow demasiado duro maestro lo que pasa nosotros no hacemos dembow es porque tú sabes que no está funcionando y el público que tenemos es por eso pero el dembow es algo bacano respeto para el alfa que nos da consejo y de dos como tan frío ustedes claro con el alfa con todo el dembow es algo bacano porque el dembow tú lo sientes tú sabes al final de la jornada de su música miren ustedes tienen ese potencial en vivo también claro porque hay artistas que uno lo ve que cantan y qué bonito porque en el estudio todo el mundo es duro meca tiene un tema pero nosotros y es una mierda está haciendo porque ustedes no pueden dar una demostración al público para que vean que ustedes son duros de verdad como fulana fulana una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana y prendí y me dice que me vuelen por su ventana fulana y es una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana y prendí me dice que me vuelen por su ventana fulana fulana y es de dónde ustedes se siguen alimentando para seguir trabajando con esos colores y qué planes tienen ustedes de seguir trabajando como dúo para que no fracasen o salven un pleito como armado con mucho, vamos a ver bueno, que te digo mira, nosotros somos hermanos prácticamente entre nosotros no hay envidia, no hay o sea, peleamos como todos los hermanos normal, pero si él sabe que él lo hizo mal, él me pide perdón a mí y yo a él eso me lo dijo Carlito Cuey, Crazy Design en un min ay, 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 ay y no me opetecian eso déjalo, que eso se va a quedar para ahí todo sigue, sigue, sigue no creo, diga, que por fama por dinero, porque nosotros venimos de, estamos pobres porque no te puedes mentir una carreta ¿cómo me hiciste? nosotros no queremos volver a donde estábamos verdad que no, un par de meses atrás y aparte de eso, nosotros hicimos un trato cuando decidimos hacer un dueto nosotros, yo le dije a él, si el que gusta eres tú, y tú crees que eres tú yo voy a hacer tu doble voz, o sea en nosotros no hay en nosotros no hay, tú entiendes y gracias a papá Dios estamos gustando los dos y siempre va a ser así y siempre hay mucha gente como demagogo, entiendes que comentan palomo pero ellos nunca nos van a hacer y que el más duro es Tengi y el más duro es Dani la gente el pacto de los dúos para ver si es verdad que son dúos se confirma es en una cabaña ya ustedes han hecho dúos de verdad para que oye, claro no, porque ahí si los dúos lo matan juntos no son dúos nada de que fulano es fuerte yo la mamá voy a respetar a la esposa de él la esposa eso es lo único que respetaba y mi esposa la tiene que respetar pero de que mujeres sí están matando ustedes están al aire ustedes están conscientes de eso que esto va a salir por YouTube se puso serio oye, tengo dos preguntas en una la primera es ¿cómo llega TV Goon donde ustedes? ya que sabemos que TV Goon es un tigre que apoya mucho yo sé que fue mucho antes de fulana que ustedes habían transeado con TV entonces la otra es ¿qué otra colaboración viene que se pueda decir que ven en los próximos días? ¿le digo yo? sí es que te digo mira, nosotros hemos corrido con la suerte de que todos los artistas casi todos que son muy grandes internacional, mundial que ustedes ni se imaginan no tiran gracias a Dios entonces, gracias papá ¿ya entiendes? y TV Goon no ha tirado desde antes y nosotros fluimos mayormente por vibras y hubo vibras y él es una persona muy humilde y hubo vibras y fluimos bien realmente sí fue por vibras hay varias canciones más que ya están en proyectos van a irse tienen muchas naciones muchas entonces se van a sorprender realmente pero una exclusivita una pregunta no, no, no yo tengo otra díganme la verdad ¿cómo fue que ustedes celebraron el Dien de Sech cuando le tiró? o sea, cuando le tiró ¿cómo ustedes se sintieron? no ha tirado 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 Manuel Turizo es una gente así pero Sech todavía no ya tú sabes de la Gueto también de la Gueto de la Gueto mira mira ¿quiénes ustedes entienden aquí que pueden hacer algo como lo que ustedes están haciendo que quizá a ustedes le hace falta en el movimiento me explico hay muchos artistas que quizá tienen una guía parecida a la de ustedes que quizá están desde antes de ustedes y que quizá ustedes lo consumían o algo J1 J1 ¿le gusta a ustedes? se puede meter por el mismo también por la línea de ese Afro B espérate no porque aquí hay tita aquí hay tita con Crill y Broga duro Ángel Dior J1 Ángel Dior J1 la línea de Afro B yo estoy hablando de la de ustedes pueden ir por el mismo es que al final no es la línea al final yo soy de la persona que siempre he dicho con amplitud te pega haciendo chistes tú puedes ser el mejor y ya tú vas seguido siendo chistoso siempre y le esperamos que ustedes que están aquí empezando su carrera ya tienen éxito no nos hagan como J1 que después que se pegó de verdad que volvió a pegarse no coge ni el teléfono J1 fuck you no no J1 es de nosotros pero ustedes no apoyan desde antes de nosotros pero gano claro por eso es que él te lo está diciendo para que después se pegue después de pegue J1 fuck you